Mira, Emilia, ya casi terminó de armar la cuna. Está quedando genial. ¡Se ve increíble! ¡Muchas gracias, cielo! Mami, quiero decorar el cuarto de mi hermanita. Lo sé, Tommy. Es muy emocionante. Ya hemos pintado las paredes y colocado el papel tapiz. Ahora solo falta armar todos los muebles. ¿Puedo ayudar con mi martillo de juguete? ¿Quieres ayudarme con tu martillo de juguete? ¡Claro! Ok, gracias. Voy a ayudar porque soy un hermano grande. Somos un buen equipo, papi. Terminamos. ¡Quiero subirme! Déjame ver. Vamos a voltear la cuna. ¡Quiero subirme! ¡Quiero subirme! Ya no eres un bebé, Tommy, pero puedes ver cómo es. ¿Está cómoda la cuna? A ver. Creo que le va a gustar mucho a mi hermanita. Eso espero. ¿Me ayudas a armar los otros muebles? Y tenemos que organizar todos los regalos que nos regalaron en el Baby Shower, como todas esas mantitas. El cambiador está listo. Y ahora hay que poner aquí el colchoncito para cambiar los pañales. Y hablando de pañales, tenemos que usar muchos, pero muchos pañales. Así que hemos comprado bastantes. Cajas y cajas. Y también pañitos mojados. Son muy importantes. También un poco de crema de bebé. O sopos para bebé. Unas pijamas increíbles, súper tiernas con su sombrito. Más sombritos por si hace frío. Vestiditos. Y hay que guardarlos todos en el cambiador. Esta almohada es para que el bebé haga tummy time. Y también para que se eche aquí. Es verdad, Tommy. Tú tenías una así. La pondremos debajo de la cuna. Colgaremos las pañaleras. Tenemos dos. Y esa toallita de patito para cuando el bebé salga del baño. El manito ya tiene muchas, pero muchas cosas, mamá. Sí, acá tenemos más ropita. Y también tenemos unos libros porque es muy importante leer a los bebés. Tenemos libros de Dr. Seuss, el del pececito. Y los pondremos aquí en esa repisa. Tenemos leche para el bebé. Y por supuesto, biberones. Muchos, pero muchos biberones. El monitor para poder ver cuando el bebé duerme. Encontré más ropa. Acá tenemos el coche. Se ve bien chiquito. Yo no voy a poder entrar. Es que es especial para recién nacidos. Oh. Tenemos este jungle gym. Para que la bebé se eche a jugar con los juguetitos así. Así es, Tommy. Y tenemos esta silla que era tuya. Es un columpio, un swing. ¡Wow! Me acuerdo de esto. Era mi favorito. Creo que aún me gusta. Ya eres muy grande. También tenemos esa silletita. La bebé necesita muchas cosas. Sí, Tommy. Es verdad. Acá tenemos una tina para que se bañe. Y este juguete era mío. Sí, lo encontramos en el garaje. Yo también quiero jugar con él un poquito más. Tenemos más cobijitas, por supuesto. Otro colchoncito de juguete con un librito. Súper tierno. Vamos a doblarlo. Y por supuesto, comida para la bebé. Tenemos el chupón. ¡Oh! Creo que hemos terminado por ahora. Quedó genial el cuarto, mamá. De verdad que sí. ¡Me encanta! Tengo un poquito de hambre. Bueno, vamos a comer algo. Hemos trabajado muy duro toda la mañana, Tommy. Sí, buena idea. Quiero comer algo rico. ¡Woo! ¡Woo! Tracy también quiere comer. Ok, vamos a ver qué tenemos en la refi para ti. Ok, voy a jugar con Tracy. A ver, te voy a dar un poquito de zanahorias para que sean muy saludables. Es bueno comer verduras. También te voy a dar un poco del plátano que no terminas así en la mañana. Un poquito de puré de manzana. ¿Me das uno de estas gomitas, por favor? Claro que sí, Tommy. Vamos a darte una bolsita de gomitas. Mami, yo ya comí puré de manzana hoy. ¿Me das otra cosa para comer, por favor? Claro, Tommy. Gracias por decirme. Y también quiero ver a la señora Miss Rachel en la televisión porque es educativo. Ok, Tommy. Creo que tengo un poco de cereal. ¿Te gusta? Sí, quiero Cheerios. Ok, voy a darte los Cheerios. Gracias, mamá. Te quiero. Ok. Tenemos una caja nueva. No lo quiero. Tenemos una caja nueva de Cheerios. Eso sí quiero. Vamos a ver. Es una caja nueva. Uh-oh. Hice un poco de desastre. Listo. Mmm, qué rico. Y ahora mi show favorito. Oh, Miss Rachel me ayuda a aprender inglés. Hey, mami. Tracy te quiere comer mi comida. Tracy. ¡Mami, ayúdame! Y Tracy. No te comas mi comida, perrito. Tracy. Ven conmigo, Tracy. Vamos a salir a pasear un rato. Si quieren conocer a mi hermanita en el próximo video, denle muchos likes, porque voy a ser un hermano grande. Yay. Mi nueva hermanita bebé va a venir muy pronto y la voy a conocer. Vamos, chicas. La recepcionista está allá. Quiero ver a la nueva bebé de la tía Pamela. De seguro que es la cosa más adorable. Me encantan los bebés. Barbie, nos olvidamos de traerle un regalo a la tía Pamela. Como mamá y papá, le trajeron flores ayer. Tienes razón, Chelsea. Buenos días, señoritas. Hola, estamos aquí para visitar a nuestra tía Pamela Roberts y su adorable nuevo bebé. Claro, déjenme revisar. Perfecto. Está tomando, visitantes. Por favor, adelante. Disculpe, señorita. ¿Acá tienen alguna tienda de regalos? Tenemos una florería que tiene muchos regalos y flores, por supuesto. Gracias, perfecto. De nada. Genial, encontraremos el regalo perfecto para la tía Pamela y el nuevo bebé. Hola, bienvenidas. ¿Cómo las puedo ayudar? Tenemos especiales en estos arreglos de flores. Miren el de la llama. ¡Qué adorable! Podemos comprarle un arreglo de flores y a lo mejor pañales. Sabes que los bebés utilizan muchos, pero muchos pañales. Y también un peluche. Entonces queremos comprar el arreglo de flores de la llama y el set de pañales. Por supuesto. Señora Roberts, me llevaré a la bebé al centro de pediatras para un chequeo. ¡Gracias, doctora! Buenos días, desayuno. ¡Oh, gracias! Aquí está lo que pedió. Un bagel, un poco de fruta, café, jugo de naranja, yogur de fresa y un pastelito. ¿Algo más, señora? No, todo se ve genial. Muchísimas gracias. También tiene azúcar y crema para su café. ¡Disfrute! ¡Muchas gracias! Bueno, ya regresamos. Ven conmigo. Muy pronto regresarás con mamá pequeña. Creo que debemos comprarle otro arreglo de flores. Sí, también unas rosas rosadas. Por supuesto. ¡Aplausos! 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 ¡Vamos a comprarle este conejito! ¡Miren sus orejas! ¡Son demasiado tiernas! ¿Podemos, Barbie? Sí, Chelsea. También el conejito, por favor. ¡Guau! ¡Quedó hermoso! ¡Gracias! ¡Vamos a ver a la tía Pamela! ¡Vamos! ¡Qué emoción! ¡Yay! ¡Adelante! ¡Felicitaciones, tía Pamela! ¡Felicitaciones, tía! ¡Oh, muchísimas gracias por venir! ¡Y por mis hermosas flores! ¡De nada! ¡Son de todas! Y también tenemos este peluche para... ¡ups! ¡Para la bebé! ¡Muchas gracias! ¿Cómo estás, tía? Muy bien. El día se fue a que le sean un chequeo, pero yo estoy aquí tomando desayuno. ¡Regresará muy pronto! ¡Mmm! ¡Se ve delito desayuno! De verdad que sí. ¿Y el tío Jessie? Él se fue a casa a traer a Jordan para que conozca a su hermanita. ¡Qué suerte! Yo quiero ser una hermana mayor, pero no creo que mamá y papá quieran tener más bebés. ¿Verdad, Barbie? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Chelsea! ¡No lo creo! ¡Tía, yo puedo cargar a la bebé primero! ¡Porfis! No, Stacy, yo la cargo primero porque yo soy mayor que tú. ¡No es justo! ¡Chicas! No se preocupen. Todas tendrán una oportunidad de cargar a la bebé el día. ¿Por qué no se lavan las manos? ¡Ok! ¡Yo voy primero! ¡No, yo voy primero! ¡Yo también quiero cargar a la bebé el día! Barbie, gracias por traerlas a que vengan a visitarnos. ¡Por supuesto, tía! ¡Alguien regresó! ¿Cómo estuvo todo? Todo está perfecto. Ella está muy saludable. Aquí están, al lado de su mamá. Gracias, doctora. Regresaré mañana para verlas. Adiós. ¡Descansa! ¡Oh! ¡Qué bebé más preciosa! Gracias. Es una pequeña angelito. ¡Hola, bebé Lía! ¡Ok! ¡Ya me lavé las manos, así que yo la cargo primero! ¡Ok! ¡Oh! ¡Qué cosa más preciosa! ¡Oh! Me acuerdo cuando Chelsea era así de chiquita. Tía, ¿te vas a comer ese pastelito de fresa o no? ¡Chelsea! ¡Claro que sí! Es demasiado desayuno para mí. ¡Sólo preguntaba! ¡Gracias! ¡Ok! ¡Es mi turno, Stacy! ¡Es mi turno! ¡Oh! Tía, sabes que yo soy niñera. Si algún día quieres que te ayude, sabes a quién llamar. Chelsea, ¿quieres ayudar a que bebé Lía tome su biberón? ¡Oh! ¡Me encantaría hacerlo! ¡Oh! ¡Marvy, ¿me ayudas, por favor? ¡Claro! ¡Está tomando! ¡Está tomando! ¡Gran trabajo, Chelsea! ¡Ahora, querupe! ¡Es la cosa más tierna del mundo, Lía! Tía, ¿quieres que te ayudemos con algo antes de que nos vayamos? Te aseguro que quieres descansar. Si quieres, le puedo cambiar el pañal. ¡Oh! Sería de gran ayuda. Después de que se vayan, vamos a descansar. ¡Oh! ¡Aquí están los pañales! ¿Te puedo ayudar, Skaper? No, gracias, Chelsea. Soy una experta. Yo lo puedo manejar desde aquí. Gracias. ¡Ven, bebé Lía! ¡Vamos a cambiarte! No nos peleamos por cambiar el pañal. ¡No! ¡No, gracias!